Ok. Buenas tardes señora. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Angelita Ponce Sánchez. Ah, ok. ¿Cómo está su testimonio? Ah, pues ahorita me habían puesto un cartete, pero lo que pasa se me tapó. Y después me lo quitaron y se me hizo un coágulo. Y con los aniones que me han dado, me puse en la herida y me he estado poniendo aquí porque yo traía muy inflamado. Y ahorita ya se me bajó lo inflamado. Ayer fui al doctor y me dijo el doctor en un eco que me hizo, que me veía muy bien, pero que siguiera poniéndomelo. Porque yo le dije al que me hizo el eco, yo le dije lo que me ha estado poniendo. Y ella me dijo, no, pues que si veía yo que me hacía bien, le dije sí. Porque yo tenía muy inflamada, no podía ni moverme, ya lo traía hasta acá. Y sí, a mí me ha servido muchísimo. Ahora me dolía mucho la herida, aquí la herida me dolía mucho. Ahora el cubrebocas, el cubrebocas yo siempre, en mi tierra es frío, yo soy de Mazamitra, Jalisco. Y yo me lo he puesto y yo ya traigo mi tapabocas y pues yo me siento bien. Cuando me voy en el camión, yo me pongo mi tapabocas. Siempre yo se acostumbro a traer mi tapabocas en donde quiera. Siento cuando me pongo el tapabocas que hasta respiro, porque a veces me falta la respiración. Y me lo pongo y siento que respiro y me siento, me siento muy a gusto. Ahora siempre diario acostumbro yo traer mi botellita de agua y le pongo el pedacito verde, no sé cómo se llama. Se llama anión. Se lo pongo en el agua y yo traigo mi botellita de agua para donde quiera. Estoy en mi casa y con mi botellita de agua. Lo dejo cuatro o cinco días y ya lo tiro y vuelvo a poner otro. Y nunca he dejado yo de ponerme las uniones y el tapabocas es lo más indispensable para mí. Porque a mí me ha ayudado muchísimo. Muchas gracias, mucha felicitación. Señora, vamos a seguir ayuda. Gracias, gracias. De nada.